Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro No te canse ahora No te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Biteú Danza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro